¿Te has preguntado alguna vez cuál es ese pequeño empujoncito que te falta en la vida? Bienvenidos a un nuevo mesmolaje. Hay una gran cualidad del ser humano que nosotros en ocasiones no hemos sabido aprovechar y es la gran capacidad que tenemos nosotros de adaptarnos a las situaciones. Literal que nos adaptamos a cualquier cosa, a comer mucho o a comer poco, al frío o al calor, a tener o no tener, a estar en una parte o estar en otra. Y este es precisamente el peligro, cuando terminamos adaptándonos a situaciones que en el fondo sabemos que no nos hacen bien. Cuando incluso nos adaptamos a personas que sabemos que no aportan nada positivo a nosotros. Cuando nos adaptamos a situaciones laborales y económicas que no nos satisfacen. Porque el gran problema en sí es que de tanto adaptarnos y adaptarnos y adaptarnos, llegamos a conformarnos. Y se pierde esa increíble capacidad que tenemos todos nosotros de crecer, de evolucionar, de salir adelante, de buscar cosas mejor por estancarnos, pequeñecernos y al mismo tiempo quedarnos quietos con lo que creemos que ya es suficiente. Y el mensaje que tengo para ti hoy es, ¡cánsate! ¡Cánsate de las cosas que no te gustan! ¡Cánsate de las situaciones que entorpecen tu propio crecimiento! ¡Cánsate incluso de las personas que no te hacen bien! ¡Cánsate hasta de ti mismo, de tu pasividad, de tu mediocridad, de tu forma tranquila de solucionar! Y que ese cansancio se vea reflejado en acciones distintas hechas por ti mismo para lograr los verdaderos resultados que tú deseas, que tú quieres y con lo que tú sueñas. Porque no siempre adaptarse y acomodarse es la mejor solución. También se vale un poquito de picante, un poquito de rebeldía, un poquito de carácter, un poquito de tener la suficiente fuerza para conseguir todo lo que tú sabes que en verdad sí te mereces. Porque sí te aseguro que en el momento que te canses y que te aburras y empieces a tener acciones distintas, podrás entonces ver resultados distintos. Y recuerda que mi nombre es Alexandro Ramón Aguchayra y te mando un fuerte abrazo totalmente aranjado y te doy la bienvenida para el club de los cansados que quieren soñar, crear y tener muchísimo más que lo que ahora ya tienen. Así que espero seguir teniendo el olor y el placer de verte nuevamente en un nuevo Lunes Granja.